Hoy visitamos la Laguna Los Tres Amores, en el caserío de Alan García, la provincia de Huancabamba. Esta laguna es visitada por turistas nacionales y extranjeros. Los visitantes acompañados de un maestro curandero de la zona se dan un baño de florecimiento para conseguir el amor de su vida, florecer su familia, pedir deseos o cumplir una promesa. En este reportaje te presentamos a detalle todo lo que encontramos en esta laguna Los Tres Amores. Al llegar a este atractivo turístico, se puede observar un ecosistema de páramo como resultado del ascenso y enfriamiento del área húmedo, rodeado de neblina, lluvias estacionales y lloviznas persistentes durante el año. La flora y fauna forman parte del paisaje cultural. Posee plantas con propiedades curativas que se emplean para realizar las sesiones que desarrolla el maestro curandero y los pobladores de la zona. Este lugar tiene un alto grado de diversidad biológica endémica, convirtiéndose en un sitio sagrado y de contemplación para la población piurana y turistas. Más detalles con Leimer Camizán Poblador de Alan García. Esta laguna está ubicada en el caserío Alan García, distrito del Carmen de la Frontera, provincia de Huancamba, región piura. Bueno, esta laguna nace, es un hombre de Tres Amores por la historia de nuestros amigos antepasados, quienes le dejaron este nombre o le llamaron con el nombre así de Tres Amores porque la usaban o solamente para hacer florecimientos por el amor. Alguno que se sentía de repente un poco alejado, triste, decepcionado, no tenía su pareja, venía y se florecía en esta laguna, la cual es muy famosa por sus aguas curativas, por sus plantas medicinales. En esta laguna se ubica también la planta llamada la hierba del corazón, que tiene allá al fondo su hierbita. También tiene a sus plantas medicinales como la chupaya de oso, que se ubica alrededor. También tenemos la llamada payana, que es una hierba muy importante. La xagapa, la chicoria, que también están en estos alrededores de acá, que tiene muchos poderes curativos esta laguna y creo que está siendo visitada y es visitada por muchos amigos de tanto nacionales e internacionales que vienen a curarse. Algunos acompañados de sus maestros curanderos que singan su famoso tabaco y con sus plantas medicinales y sus aguas curativas levantan y curan a la gente. Coméntanos con la frase, quiero visitar esta laguna, para enviarte un saludo especial en nuestro próximo video. Gracias por disfrutar de nuestro contenido cultural. Búscanos en todas las plataformas digitales y visita nuestra web www.ciberotecatv.com www.ciberotecatv.com